Hola amigos del CDRAS, bienvenidos a la presentación del Alfa Romeo Tonale. Esa es la transformación que va a tener Alfa Romeo con este nuevo Tonale. Es un momento muy importante para la marca porque volvemos otra vez con todo el estilo, la deportividad, la calidad y con un plan de producto muy fuerte para los próximos años. Como todos los Alfa, se lleva esa parte emocional, esa deportividad, esa forma de disfrutar de lo que es el vehículo, solo verlo, el estilo, no hay nada como un Alfa. Bueno, es que además este nuevo Tonale ofrece algo que es la primera vez en el mundo que se lanza un vehículo con NFT, que eso quiere decir que realmente va a tener un certificado en el que se va a ver todos los mantenimientos que hemos hecho, cómo hemos cuidado el vehículo y esto va a hacer que luego el vehículo, cuando lo queramos vender, valga mucho más. Y esto es algo que va a revolucionar el sector. Hemos hecho uso de las nuevas tecnologías y estamos seguros que a partir de este modelo todas las marcas van a querer lanzar el NFT. Y luego tiene otras muchas cosas, como que está conectado, por ejemplo, con Amazon, con Alexa, que es muy, muy, muy sencillo. Puedes dejar un objeto dentro del vehículo, puedes llamar y saber cómo está la carga, puedes hacer cualquier tipo de consulta de forma muy, muy, muy fácil. No, eso es algo de, es una parte del ADN que se va a mantener. Ha sido un reto pensar en cómo íbamos a hacer la electrificación, porque con el nuevo Tonale llega la electrificación de la marca, pero siempre sin perder esa deportividad. Eso es algo que se va a mantener en todo momento en el vehículo que utilices. ¡Gracias!